Confirman que Kate Middleton abandonó el palacio de Buckingham y todos sus deberes reales. La princesa de Gales Kate Middleton sigue dando mucho de que hablar en los medios y demás portales de noticias alrededor del mundo, ya que se ha reportado que ha dejado el palacio de Buckingham y también ha dejado de un lado todos sus deberes reales para irse de viaje junto a sus tres hijos. La razón, una visita a su familia materna, pero que podría tener mucho que ver con los rumores de separación con el príncipe William. En las últimas semanas, se empezó a revelar que Kate Middleton se había mudado del palacio de Buckingham con destino a una residencia más pequeña. Y aunque ahorita se encuentre fuera de la ciudad de Londres por un viaje a la casa de sus familiares maternos, la futura reina consorte estaría siendo víctima de un protocolo del rey Carlos III. Y es que según Daily Mail, la princesa de Gales ha dejado su hogar por motivo de protocolos hechos por el rey Carlos III, el cual desea que tanto él, como Camilla Parker, el príncipe William y la propia Kate, se muden al castillo de los Windsor después de la ceremonia oficial de coronación. De acuerdo a otros reportes de distintos medios, Kate no estaría compartiendo mucho tiempo con su esposo en la actualidad. Eventos, mudanza, viajes y otros problemas internos serían las razones de estos percances. Lo que sí es cierto, es que los rumores de separación siguen ahí intactos, gracias a nuevas investigaciones que distintos medios han hecho, descubriendo ahora que Rose Hamburí, la supuesta amante del príncipe de Gales, se habría separado de su esposo. Y aunque no hay nada confirmado, las fotos de William y Rose besándose siguen haciendo mucho daño en la imagen del futuro rey del Reino Unido, que ve como toda su credibilidad de hombre ejemplar, se ha ido al suelo.